El fútbol Aldiván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Dirige Don Mejor, presentan los poetas del fútbol, Carlos Fernández, Hernán Cozart Buenos días, buenas tardes, buenas noches, África, Oceanía, Asia, Europa, América del Sur, América del Norte Y si estamos hoy tan internacionales es porque venimos de una semana de vacaciones, de Semana Santa en la que se han disputado diferentes partidos amistosos Sí, 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 bueno, hubo liga y hubo, desde la última vez que nos vimos, partidos amistosos entre las selecciones que van a jugar el Mundial de Rusia ¿Por cuál le interesa comenzar? Alemania 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 que perdió con Brasil 1-0 Sí, 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 sí Y la prensa dijo que Brasil se había cumplido venganza del 7-1 que infligió, o 7, sí, 7-1 que infligió Alemania a Brasil en el anterior Mundial En su Mundial, en el Mundial de Brasil, ¿no? Lo que pasa es que en un amistoso cumplió una venganza Un amistoso, claro, efectivamente, ¿no? Evaluar los amistosos como partidos oficiales o calcularlos de forma equivalente es un error Es un error Es un error Es un error Por ejemplo, España-Argentina España-Argentina 4-0 En un amistoso Bueno, a mí me hizo recordar el 4-1 de Argentina a España, jugado en Argentina A raíz de que España había salido campeona del mundo Allí se dijo... Sí, en Buenos Aires En Buenos Aires Allí se dijo que Argentina había ganado al campeón del mundo Es un error, me parece Es un amistoso 6-1 quedó 6-1 6-1 Aquí 4-0 ganó allí Argentina Y aquí 6-1 ganó España Pero es un partido amistoso Sí, no es revancha de nada No es revancha de nada Y además está bien que España disputó un gran partido Pero también está bien que jugaron la mitad de la plantilla suplente del albiceleste Sí, había jugadores muy importantes que no pudieron participar porque estaban lesionados Como el Kun Agüero, Di María, Teonel Messi El otro día vimos Sevilla-Barcelona Simeone dijo, Sevilla-Barcelona sin Messi 2-0 Barcelona-Sevilla con Messi 2-0 Resultado final empateados Empateados Ven que un jugador es importante en un equipo cuando ese jugador es un jugador del estilo de Leo Messi Me gustaría traer dos comentarios sobre este amistoso de España-Argentina Que me parecen interesantes Que se los escuché a César Luis Menotti Ex seleccionador de la selección argentina Un sabio del fútbol Uno de ellos que me pareció muy interesante es que él había avisado antes del partido A la Federación Argentina y al técnico San Paoli Que ese partido no lo deberían jugar Que Argentina no debería jugar con España Y explicaba España es un equipo hecho España es un equipo que tiene una idea clara de juego España tiene jugadores que se conocen Y sin embargo Argentina se está construyendo Así es Entonces no le convenía a la selección argentina Esos ensayos previos al mundial Hacerlos con una selección tan importante como la española en este momento Y él avisó antes Claro, por las consecuencias equívocas que se pueden sacar de ese resultado Claro, exacto Se puede pensar que la selección argentina no tiene nada que hacer Se puede pensar que no tienen equipos No Es un error La selección argentina se está haciendo Cuenta con grandes jugadores en la delantera Cuenta con jugadores en el centro del campo que saben tocar el balón Habría que reforzar un poco la salida de balón Porque los dos primeros goles de España con Argentina Fueron consecuencias de Querer sacar el balón jugado desde la defensa Y ahí la presión alta de la selección española Ha derrobado el balón En los dos primeros goles Después del cuarto ya no hubo partido Después ya Claro, es que España te destroza España tiene una idea de juego Que la conocen todos los jugadores Y la lleva a cabo Tienen mucho hambre Entonces es una selección muy importante Es una candidata muy seria Al campeonato del mundo Y Argentina, como usted dice, se está construyendo Porque otra reflexión que hacía De San Luis Menotti decía Bueno, a partir de ahora El entrenador tiene que mostrar su proyecto Tiene que haber un proyecto Entonces, si hay ese proyecto Argentina puede ser una de las ocho Nueve selecciones que puedan optar a ganar el título Pero tiene que haber un proyecto Porque incluso decía Si no hay ese proyecto Y Argentina en el Mundial Por historia, por jugadores Llega a ganar el Mundial Dice La alegría va a durar 30 días Porque si no hay proyecto Van a caer Tiene que haber proyecto Que interesante Que el proyecto No lo relacionaba con los resultados A corto plazo Ni incluso con ganar el Mundial Sino con una historia Con un camino Que había que comenzar Los resultados son siempre Producto-efecto del proyecto El proyecto El proyecto tiene que ser anterior Y en ese proyecto Tienen que estar de acuerdo Diferentes instituciones No solamente los jugadores No solamente los cuerpos técnicos También la prensa deportiva La Federación Argentina Tiene que estar de acuerdo Los clubes Tiene que haber una unidad Entre... Un acuerdo con el proyecto No entre los jugadores O entre los técnicos Un acuerdo con el proyecto Y cuando hay un acuerdo Con el proyecto deportivo Entonces aparecen los resultados Tarde o temprano Claro Porque lo que En ese momento Tenía Argentina Digamos que era Primaba más lo económico Que lo deportivo Por eso Él no Hacía responsable A Sampaoli Porque acaba de llegar Y a la Federación Argentina Tampoco del todo Porque también el presidente Acaba de llegar Sino que Decía muchachos Hay que tener un proyecto Es decir La próxima vez Se estudia a los rivales Y se ve Si conviene O no conviene Al proyecto deportivo Enfrentarse con esas selecciones Porque... Había jugado con Italia Hacía una semana Y había ganado 3-0 en Argentina Claro Y Italia Una selección Que no va a ir al mundial Una selección Que también se tiene que construir Entonces estaban parejos Ahí sí se podían hacer experimentos Pero claro Enfrentarse con España Que tiene Unos jugadores Que son increíbles Que tiene un proyecto Porque Luis Aragonés Vicente del Bosque Julen Lopetegui Hay una idea Hay una idea Que se mantiene Que se mantiene Que se mantiene Más allá de los nombres Hay una idea Que se está trabajando Como la selección alemana Está manteniendo Un proyecto deportivo Desde que entró Lowe Claro De entrenador En todas las selecciones En la sub-21 En la sub-19 En la absoluta Hay un proyecto deportivo Que se mantiene Puede gustar más Puede gustar menos Pero ahí aparecen los resultados Claro Se puede ganar Se puede perder Porque en el fútbol Si supiéramos previamente Quién va a ganar Seríamos todos millonarios Con la quiniela El resultado Sí A veces se gana A veces se pierde Pero si hay un proyecto Hay más posibilidades de ganar Si supiéramos el resultado Antes de un partido Nos dejaría de gustar el fútbol Nos dejaría de gustar el fútbol Nos gustaría en otras cosas Claro Porque Siempre nos toca Aquello que produce incertidumbre Aquello que nos asusta Aquello que nos preocupa Y si no me asusta Dice el poeta No me interesa Si no me inquieta Si no me produce incertidumbre Si no me hace temblar Que es lo que necesita un hombre Para sentirse hombre Y una mujer Para sentirse mujer Si no hay temblor No hay interés No hay deseo Ayer Buffon tembló En algunos momentos Del partido Del Juventud Real Madrid Y en un momento En concreto Me parece Que tembló todo el estadio Avisó Buffon Antes del partido Cristiano Ronaldo Voy a tener que sufrirle Durante dos partidos Dijo Y evidentemente Bueno El segundo gol De Cristiano Ronaldo Es un súper golazo Según unos periodistas deportivos Alcanzó el balón A dos metros Veintitrés centímetros Del suelo Según otros A dos metros Cuarenta centímetros Del suelo Fue un gol Que vio todo el estadio Y todos los jugadores Menos el propio Cristiano Ronaldo Así que Claro Porque Al ser el gol del chilena Y caer de espaldas A la portería Cuando se dio vuelta Se encontró el balón Dentro de la portería Él lo habrá visto Por televisión Pero fue un golazo Que hay que resaltar La deportividad exquisita De la afición italiana Aplaudiendo al jugador Impresionante Impresionante Como se le aplaude a Iniesta En otros campos de fútbol Como se le aplaudió A Ronaldinho Con el Barcelona En el Santiago Bernabéu Eso es deportividad Está bien Claro que quieres Que gane tu equipo Pero si eres Un amante del fútbol Tienes que aplaudir Tienes que reconocer Las grandes jugadas Y Cristiano Ronaldo Ayer marcó Un golazo Genial Espectacular Y recordó A las chilenas De Hugo Sánchez Años A Sí Años A Sí Si parece que hace Dentro de poquito Se cumplen treinta años Treinta años Treinta años De un gol Que Hugo Sánchez Marcó contra el Logroñés Y que ha quedado En la historia Claro Son goles que quedan Que quedan marcados Un gol de tacón De Di Stéfano Con el Real Madrid Al Atlético de Madrid Los goles de Zarra Los goles de Iniesta Por la importancia Pero después está Por la belleza Por la estética El gol de Maradona El gol de Maradona Hay goles que quedan Para la historia Por la belleza Por la estética Por la elegancia Por la precisión Del gol Después hay goles Que son importantes Aunque se marquen Como Rubén Cano Marcó un gol A Yugoslavia Con la tibia Dando mal al balón Pero eso supuso Que España se clasificara Para un mundial Y son goles importantes Pero cuando aparece La estética En el fútbol Es señal de que hay deseo Hay deseo En ese practicante Cristiano Ronaldo El gol de Chilena Parece que lo estaba buscando Hace tiempo Y parece que lo entrenaba mucho No es casualidad Que haya metido ese gol Está muy trabajado Él había dicho Él hizo dos confesiones Hace poco tiempo Una de ellas Es que no tenía tatuajes En su cuerpo Al parecer Porque es donante de sangre Dos veces al año Y entre que Si te haces un tatuaje Tienes que dejar pasar 30 o 40 días Hasta hacerte donante de sangre Y entonces No es amigo De los tatuajes Y la otra conversación Es que había marcado Goles de cabeza Con la izquierda Enjugada De penalti Pero nunca había marcado Un gol de chilena Y lo entrenaba Y deseaba marcar Y bueno Lo marcó A la bechia señora A la bechia señora Le preguntaron a Zidane Porque Zidane también En una final De la Copa de Europa Fue como de semi chilena Una jugada de volea Más bien Con la izquierda Un golajo Y le preguntaron Cuál era más bonito Y han dicho Que el suyo Claro Por supuesto Por supuesto Nuestro programa deportivo Es el más bonito De todas las cadenas Internacionales El fútbol Al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Si quieren escribirnos Pueden hacerlo A elfútbolaldivan Arroba gmail.com Bueno Agradecemos Los mensajes Que nos envían Las llamadas telefónicas Esta semana santa Hubo menos llamadas Y menos mensajes Comprendemos No había programa Y ustedes estaban De vacaciones Pero no obstante Hemos recibido Desde Huesca Marisa Rodé Nos ha escrito Preguntándonos Por el derbi Aragonés Que se va a jugar El sábado Zaragoza Huesca Huesca en puestos Prácticamente De ascenso Directo Y Zaragoza En puestos De promoción Para un ascenso A primera división Está ahí Un partidazo importante Zaragoza Huesca Que podrán presenciar El sábado En directo Zaragoza Huesca Que barbaridad Hace años Era impensable Que se jugara Un Zaragoza Huesca Y que fuera Un partido Así tan importante El Huesca parece Que está haciendo Las cosas bien Y el Zaragoza A ver si Si comienza Esa remontada Zaragoza Un histórico Del fútbol español Que hace unos años Cayó en segunda división Y bueno Está intentando Volver a la Primera división Para poder Volver a disputar Partidos En el estadio De la Romadera Claro Eso tiene que ver Con lo que hablábamos Al principio del programa Con tener un proyecto ¿No? Efectivamente O como hablábamos hace No sé si fue el programa anterior O el otro Del Villarreal El Villarreal Tiene un proyecto Tiene proyecto Hubo un año Que bajó a segunda ¿Y qué pasó? Continuaron con el proyecto Mantuvieron Mantuvieron Subieron otra vez a primera Y están ahí Pujando en la media tabla A veces un poco más arriba Un poco más abajo Tienen trabajando la cantera Entonces El proyecto es Es lo más importante Guardiola ¿No? Cuando estaba en el Barcelona Decía Cuando las cosas vayan mal Ahí vamos a ver Si tenemos o no tenemos proyecto Bueno Nosotros tenemos un proyecto Claramente Que es divertirnos Que es difundir El deporte Que es difundir la cultura En todas sus manifestaciones Porque consideramos que el fútbol Hace cultura De la liga Iberdrola De primera división Que cada vez tiene más espectadores Cada vez genera más afición Jugadoras que vienen a jugar A los equipos españoles Jugadoras españolas Que salen a disputar partidos Bueno Bueno Está muy emocionante Está casi más emocionante Que la liga de los chicos La liga Claro De primera división Prácticamente Las cuestiones están decididas Sí Hay tres equipos Que optan a bajar a segunda división De una manera clara Hay una diferencia notable de puntos Otras jornadas Otras temporadas Se decidían en el último partido Quien bajaba a segunda O quien era campeón de liga O quien era campeón de liga Esta vez Está claro Quien va a ser campeón de liga O claramente Hay una diferencia Está muy marcada Los equipos que van a ir a Champions Que otros años El tercer, cuarto puesto Era muy disputado Claro Esta vez está claramente Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid Valencia No sabemos todavía el orden Van a jugar la Champions Y quien va Opta con grandes posibilidades A bajar a segunda división Está Las Palmas Málaga y Depor Y Depor Sí Están bastante descolgados Es un poco tarde Yo creo que Creo que claramente Esos tres pueden ser Los equipos que el año que viene Tengan que Que luchar por subir Bueno El Málaga tenía un proyecto deportivo El año pasado Entraron nuevas directrices En el Málaga No se cumplieron Las indicaciones deportivas Porque No casaron Con las indicaciones económicas No se fichó a los jugadores Que se quería fichar Se traspasaron jugadores Porque quería marchar A otros clubes Porque ganaba más dinero Y Se empezó como se pudo Y después de tres Cuatro entrenadores Tanto el Málaga Como la Unión Deportiva Las Palmas El Deportivo de La Coruña También varios entrenadores Vemos que eso No termina de cuajar ¿No? Tres equipos Que juegan bien al fútbol Yo estuve el otro día En el Wanda Viendo La Atlético de Madrid Y Deportivo de La Coruña Un partido muy disputado ¿Y quién estaba En posiciones de descenso? Si uno viene desde fuera El Deportivo de La Coruña Tocaba muy bien el balón Tuvo ocasiones claras De gol El Atlético de Madrid Marcó de penalti Bastante dudoso Bueno Digo que hay una gran Son jugadores Que saben jugar al fútbol Sí Sí Que estés en puesto de descenso No significa que ese equipo No sepa jugar al fútbol ¿No? Lo que estábamos hablando En el proyecto Hay algo que no respalda Que no sustenta Que no mantiene Una idea ¿No? Y entonces Atenaza a los jugadores La competición Se hace Se vuelve temor Empiezan a dirigir Exclusivamente Los resultados Y Bueno Eso genera más derrotas Que victorias Claro Los jugadores dejan de divertirse ¿No? Juegan atemorizado Juegan pensando más en la derrota Que en el juego Entonces Es complicado Es complicado Y además El Deportivo Tiene grandes jugadores ¿No? Adrián Que había jugado en el Atlético de Madrid ¿No? Que cuando lo cambiaron En la afición del Atleti Le aplaudió Salió aplaudido Tenía memoria Y tiene memoria La afición del Atleti O sea que Tiene buenos jugadores Pero Falta el proyecto Falta el proyecto Que es importantísimo Y Este domingo Tenemos un Un derbi ¿No? Super derbi Super derbi ¿Dónde se juega? ¿En el Bernabéu? Bernabéu El domingo Está bastante mediocre Por eso que el Barcelona Le saca Que son 13 o 15 puntos De diferencia Pero Bueno Es un derbi Es un derbi Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Me da la impresión De que ambos equipos Quieren ganar como sea ¿No? Sí Es como un pequeño título Que hay en la temporada Luego cada uno tiene El Madrid en la Champions El Atleti en la Champions League No En la Europa League Sí Que están haciendo su camino Pero Me parece que ese partido El que lo gane Lo va a disfrutar mucho El equipo y las aficiones Y las aficiones Efectivamente Alfredo Di Stefano decía Que el verdadero rival Del Real Madrid En su época de jugador No era el Barcelona Sino que era el Atlético de Madrid Claro Que tenía grandes amigos En el Atlético de Madrid Y los amigos Y los jugadores Del Atlético de Madrid Eran amigos De los del Real Madrid Y se iban a tomar cervezas Y compartían Convocatorias En las selecciones Españolas de fútbol Pero Que el gran rival Al que se quería ganar Por encima de todo Si daban a elegir Un partido que quiere ganar Es siempre el derbi Claro Igual que el Barcelona Le quiere ganar al español El español al Barcelona Boca River Villarreal Valencia ¿No? Y ahí son Las rivalidades No te cuento Un Betis Sevilla Un Betis Sevilla Que están ahora ahí Empataditos a puntos Luchando por puestos De UEFA Claro Y bueno Bueno Zaragoza Huesca Como decíamos antes Claro Partidos diferentes No es un partido Más de la liga No Es un partido diferente La salsa del fútbol Así es Bueno Queremos hacer un llamado Con respecto a la salud De los deportistas Españoles Que por lo que ellos dicen En los medios de difusión Lo que transmiten El estrés que sufre En la competición Ya hemos traído En semanas anteriores Cuestiones con varios jugadores Que han reclamado Que el estrés Que no les deja dormir Que tienen problemas alimentarios Que los resultados Les cohiben Que sufren accidentes domésticos ¿No? Con cierta frecuencia Que las cuestiones Con la paternidad Y familiares Que a veces Les hacen no salir de casa Cuando pierden un partido Que se encuentran Bueno Hay que cuidar la salud Deportiva De nuestros futbolistas Hay que tenerla en cuenta Son importantes los resultados Evidentemente Pero también es importante La salud de los deportistas Que algunos de ellos Después de la competición Se abandonan ¿No? Y pasan a tener Ciertos tipos de trastornos O de problemas Que hay que empezar a cuidar Antes de que aparezcan ¿No? Los problemas de huesos Los problemas de sobrepeso Algunas cuestiones Con la alimentación Inadecuadas Cuando abandonan la competición Y esto es algo Que hay que cuidar Hay que empezar a cuidar antes Claro Cuando se presentó Su último libro Que vino Jorge Carretero A presentarlo ¿Verdad? Él hablaba De un proyecto Para tener en cuenta La formación De los jugadores Una vez Hubieran terminado Su carrera deportiva El día después Es un proyecto Que se llama El día después Que se está trabajando Con el Consejo Superior De Deportes Que nos han invitado A participar En una mesa redonda Con diferentes profesionales Para trabajar Justamente Estas cuestiones Y el proyecto Lo llaman El día después Cuando nos Pidieron consejo Le dijimos Que el día después Del deportista Después de la competición Tenía que empezar antes Claro Para que el día después Porque si quieres Tener salud A los 40 años Tienes que empezar A trabajar A los 30 No puedes esperar Sin trabajar Llegar Y encontrarte Algo realizado O estudios O formación O amor Lo que cada uno Quiera conseguir Hay que trabajarla previamente Y estamos viendo Noticias Que de alguna manera Nos llaman la atención Cuando los propios profesionales Salen a la palestra A hablar de su salud De sus angustias De sus nervios De su estrés De su insomnio Que parecería Que si el cuerpo Está bien entrenado Físicamente Ya todo es perfecto Y no El cuerpo puede estar Entrenado bien físicamente Pero no anímicamente Y lo anímico Habla siempre sobre el cuerpo Claro O sea que Se puede entrenar la mente Dice Por supuesto Se debe Se debe entrenar la mente Se debe entrenar la mente Igual que se entrenan los músculos Igual que se entrenan la estrategia Se puede entrenar la mente Del futbolista La mente del grupo Incluso Se puede entrenar Claro Se debe entrenar Y esto redunda en beneficio De todos los integrantes Del equipo Así como cuando hay un jugador Que está maltratado Lesionado Triste Deprimido Angustiado Los propios compañeros Aunque no les pase a ellos directamente Les pasa a uno de sus equipos A una extensión De su cuerpo ¿No? Porque si todos los jugadores Si toda la plantilla Forma parte de un grupo Esto afecta a todo el grupo Al revés Cuando están cuidados Todos potencian sus cualidades ¿No? Y esto Yo sé que hay podólogos En los cuerpos médicos Que hay médicos Traumatólogos Que hay psicólogos En las plantillas Yo sé que estas cosas Existen Que no siempre existieron No siempre existieron Pero Hay que implementarlo Hay que sumar A la importancia Que tiene La medicina Y la psicología Si ustedes quieren En la salud deportista Hay que implementar La salud mental Es fundamental Y sobre todo Aquellos procesos inconscientes Es decir Aquello de lo que El deportista No se da cuenta Se da cuenta De los resultados De los efectos Hay signos Que le llaman la atención Pero no sabe A qué es debido Bueno Esos procesos inconscientes Deben ser escuchados Por los psicoanalistas Que son los profesionales De eso Recuerdo ahora Unas declaraciones Que hizo hace poco Higuaín ¿No? Que hubo Un momento Cuando él Estaba en Italia Que su madre Tuvo una enfermedad Una enfermedad importante Y el tipo decía Que estuvo a punto De abandonar La carrera de futbolista Para ir a Argentina Al lado de su madre Claro Entonces luego Decidió No hacerlo Y continuar Pero ¿Cómo sería de importante Esa relación para él? ¿Y cómo le afectaría En su día a día? Cada vez que salía Al campo de fútbol Por eso digo Que hay que atender Porque las cuestiones familiares Siempre influyen Influyen en cualquier trabajo Si usted es abogado Si usted es profesor O escarpintero También le ocurre ¿No? Influyen en todos los trabajos En los profesionales Que los pequeños detalles Cuentan Para un resbalón Meterte un gol ¿No? Allí en los dos primeros goles Bueno Los dos goles del Bayern Fueron pequeños detalles Pequeñas desviaciones De los defensas del Sevilla Que terminaron marcando Pequeños detalles Son importantísimos ¿No? Entonces esto hay que cuidarlo De una manera exquisita De una manera exquisita No hay que alertar No, no Pero sí Deben ser tratados De forma exquisitamente humana De una forma civilizada De una forma culta Con psicoanálisis Nada más Claro Hay que saber Que no existe la casualidad No Y que se puede trabajar No Eso se puede trabajar No es que Ay El fútbol es así No Se puede trabajar Luego El gol de Cristiano Ronaldo Ayer no fue una casualidad Lo lleva entrenando Cientos y cientos de jugadas Que fueron fuera En los entrenamientos Y en partidos Hasta que lo consiguió Hasta que lo consiguió Y fue el gol de Cristiano Ronaldo Pero tuvo que contar Con todo el equipo Para meter ese gol Por supuesto El golpeo Lo hacen los 11 jugadores Lo hacen los jugadores Que están en el banquillo Lo hace el cuerpo técnico Lo hace la afición Ese golpeo Ese es de todos Entonces Lleva un trabajo Muy importante La ligera vaselina En el toque de Marcelo En el tercer gol Por encima del cuerpo De Buffon Saltando él Sin caer Y marcando el gol Es lo mismo Son goles Los goles son grupales Llevan Es verdad La firma Del último que los tocó Pero los goles Son grupales Como las victorias Son grupales Y si los goles Solamente fuesen individuales Que dejen a Cristiano Ronaldo O a Leo Messi Solos Contra 11 jugadores Bueno si lo hacen hoy La Roma Arrasa El fútbol de Barcelona Claro Los goles son grupales Todos los productos Un sujeto Solo No puede nada Sea quien sea Ese humano Ese sujeto Como queramos denominarlo Bueno ¿Qué opina De la controversia Que hay en la afición De la Atlético de Madrid Con respecto al escudo Que no quieren Que aparezca el nuevo escudo En las camisetas Que piden Que el escudo anterior Que le gritan A la directiva A mi me parece Que lo interesante Es hablar de fútbol No se por qué No se No se Ocupan De como van En la liga De la próxima El próximo partido Con el Sporting de Lisboa Que hay que hablar De esas cosas Hablar del escudo Bueno Si quieren A final de temporada Cuando termine La competición A lo mejor Se puede Preguntar A la afición Del Atleti Lo que le gustaría O no Pero Porque no hablan de fútbol En plena travesía Preguntarse Cuando uno está en la guerra No se pregunta Si es justa O es injusta Eso Uno tiene que planteárselo antes Cuando estás en la trinchera Claro Pero por ejemplo Los grandes entrenadores De los grandes equipos Cuando tienen partido de liga Y el miércoles siguiente Tienen partido de Champions Por ejemplo Si en la previa Del partido de liga Algún periodista Que siempre lo intentan Le pregunta sobre el partido De la Copa de Europa Le dice No, no Vamos a jugar el partido de liga Y luego pensamos en la Champions Entonces Vamos a acabar Lo mejor posible la liga Vamos a hacerlo bien en Europa Y luego vemos Si el escudo Lo queremos redondo O cuadrado Porque claro Además justo con el escudo Que es lo que representa el equipo Que es difícil No entrar ahí Es difícil Desmarcarse Y decir No señores Vamos Como dice su entrenador Partido a partido Me parece que Bueno Que ya se verá El escudo Si va a ser redondo o cuadrado Ya se verá Y además el Berletti Ha cambiado varias veces De escudo No es la primera vez Que cambia de escudo Ha habido 8 cambios Desde que se fundó Hace más de 110 años Ha habido 8 cambios En el escudo Además no se parece En nada Al escudo actual O el escudo que había Hasta el año pasado No se parece en nada A los primeros escudos Ha ido modificándose Me parece que es otra pregunta El cambio ¿Dónde debería ser el cambio? No sé si en el escudo O en otro lugar No lo sé Pero me parece que la pregunta va Que la afición está pidiendo Alguna modificación O hay alguna cuestión Que no entiende A nosotros nos sigue llamando La atención Que el himno Del club Siga diciendo Yo me voy al Manzanares Al estadio Vicente Calderón Que se diga por megafonía Que eso siga siendo El himno del club Nos llama la atención Que eso no se haya contemplado Que es letra Y que se contemple Lo que es un signo Que es el escudo ¿No? ¿Qué es más significante? ¿Un signo o un significante? Bueno La letra La letra Ya se lo decimos nosotros Si quieren escribirnos Si quieren letra Lo pueden hacer a Elfutbolaldivan Arroba gmail punto com Muy bien Rayo Vallecano Sporting de Gijón y Huesca Empatados a puntos En la primera posición De segunda división Para ascender a primera Vamos a ser honestos Nosotros decimos Que el cambio de entrenador No siempre suele funcionar En el caso del Rayo Si ha funcionado Si ¿No? Michel Exjugador Si Ha levantado el equipo Si Le ha hecho creer En las posibilidades De subir Le ha hecho creer Al Rayo Que es un equipo grande Si señor Ahí funcionó Funcionó Ahí hay un proyecto El Rayo tiene un proyecto Y le hemos preguntado A Don Mejor Justamente por este tema Y Don Mejor nos ha dicho Como siempre El que lo puede todo No puede nada El fútbol Aldiván Un programa deportivo Cultural que se juega En televisión Grupo Cero El Rayo El Rayo Otro equipo de Madrid En primera ¿Se imagina? Puede ser Puede ser Real Madrid Atlético de Madrid Getafe Leganés Y Rayo Rayo Vallecano Cinco equipos Que barbaridad Como esta la Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid Esta que arde Esta que arde No sabemos Si tenemos Máster No tenemos máster Pero esta que arde Pero fútbol tenemos Fútbol tenemos Por todos lados No sabemos Aquí se lo tenemos Que agradecer La Comunidad de Madrid Esta que arde Tenemos Tenemos fútbol Bueno El presidente De los Olimpiakos Para Digo Cosas que tienen que ver Con fútbol Y cosas que no tienen Que ver con el fútbol Si desde luego El presidente De los Olimpiakos Ha echado ya Tres entrenadores Del club Y ahora ha dado Vacaciones a toda La plantilla Y ha subido A los canteranos A disputar Los partidos Y están a tres puntos Del líder Están a tres puntos Del líder Ahora suben A toda la cantera A disputar Y a los jugadores Titulares A los que Dice que No se entregan Que tienen Grandes casas Y grandes cosas Coches pero Que no miran Por el club Los ha dado Vacaciones Y sube A la plantilla Del equipo B A disputar Los partidos De la liga En Grecia Los castiga Los ha castigado Los ha castigado A toda la plantilla Como niños pequeños A toda la plantilla Y anteriormente Había echado A tres Entrenadores Hay alguien Que está equivocado Hay alguien Que en el olimpiacos No está haciendo Las cosas Correctamente Son todos Los jugadores Son todos Los entrenadores O es la directiva Es como el chiste Porque además Como él no iba a bajar Al terreno de juego Si era su equipo Hay cuestiones Pero esas cuestiones No tienen nada que ver Con el fútbol Sino que hay ciertos personajes Que van al fútbol O hay ciertos personajes Que van al fútbol Que tenía muy buenas relaciones Con los colegios Con las instituciones Y que se hizo cargo De un equipo En el que nadie ponía dinero Él puso dinero Roy El presidente del Villarreal Con Llanesa El segundo de abordo Yo he conversado varias veces Con Llanesa Y él me explicó No, nosotros vamos A que los chavales jueguen Y se diviertan Cuidamos las notas Visitamos los colegios Recibimos a los padres Atendemos a la prensa Vamos por los barrios Van haciendo afición Porque no había afición Había afición por el Castellón Y había afición por el Valencia Pero no había afición Ni por el Levante Ni por el Villarreal Van construyendo Van construyendo Van construyendo Y están ahí Claro Y que cada uno haga Lo que sabe hacer Y que cada uno se encargue De lo que sabe hacer Roy es un gran empresario Entonces Toma el Villarreal Y la parte económica La lleva Genial Y luego Selecciona gente Que sabe de fútbol Para ocupar los cargos De director técnico De entrenador Y entonces El Villarreal sigue un camino Como el Valencia Como su vecino Porque el Valencia También Que fue comprado Por un grupo chino Pero al principio Estaba un poco Deslabazado el asunto Sin embargo Parece que han Como tomado ejemplo Del Villarreal Y en la parte Deportiva Han nombrado A Mateo Alimani Entonces Que el tipo Tiene una experiencia Tiene un bagaje Sabe de fútbol Como entrenador A Marcelino Entonces van Enfocando el proyecto Cada uno Haciendo lo que sabe hacer No inmiscuyéndose En tareas Que no le correspondían Un día vamos a traer Un balón de fútbol Aquí al programa Y vamos a ponernos Delante de la cámara A dar toques de balón Para que nuestros espectadores Se vayan Vean que nos prefieren Como presentadores Del programa El fútbol al diván Si quieren escribirnos Que podemos contestarles Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba gmail.com Bueno Y para ir cerrando el programa ¿Qué nos ha traído? Tengo un poema Del libro Poemas y cartas A mi loca Joven Poeta Psicoanalista De Miguel Oscar Menasa Y el poema es Empecinado poeta De todo lo que nace Y sobrevive Empecinado poeta De todo lo que nace Y sobrevive Quiero cantar Estos amores Que surgen De mi pecho Sortilegios Amores como furias Desatadas del alma Tenues Suaves amores Anunciando Devastador futuro Poner en movimiento La antigua Fiereza de la tierra Imprimir movimientos A una vida Que jamás Ocurrió Romper con mi compás El vientre De la montaña negra Hacer que el universo Todo se mueva Entre mis manos Palabras con luz propia Eso quiero cantar Palabras como manos En el rostro del alba Palabras como piedras Caídas para siempre Empecinado poeta De todo lo que muere El universo Manos Manos Furia de la tierra No doy No entrego nada Canto para mí Muy bien Bravo poeta El fútbol al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo cero Muy bien Nos despedimos ya por hoy Muy bien Hasta la próxima Suerte para el Barcelona Esta noche Con la Roma Con la Roma Le recordamos que hoy Es 4 de abril Del 2018 Y que esta tarde Juega el Barcelona Y un poquito de suerte Para el Manchester City Que como tenemos a guardiola ahí Contra el Liverpool Manchester City Contra el Liverpool Y el miroles que viene Nos vemos Y seguimos esperando Sus preguntas Muy bien Un abrazo fuerte Un abrazo Gracias El fútbol Altiva